Muy, 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 muy buenas noches. ¿Qué tal? Ocho de la noche con cinco minutos. Estamos ya a través de Radio Bahía.nec. Estamos en esta noche de ajedrez, como todas las noches. Yo no sé si por ahí tenemos la musiquita de Santa Cruz de Flores. A ver si... Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Nos falta poner aquí el audio. Vamos a poner aquí el monitor. Vamos a ver si se puede colocar aquí la canción de Santa Cruz de Flores. Porque hoy, hoy, hoy... A ver, vamos a bajar todo el volumen porque de repente sale muy fuerte la canción. Ahí está, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Bodegas y alambiques nos brindan lo mejor. El rico pisco de uva, verdad, es un manjar. Bodegas y alambiques nos brindan lo mejor. El rico pisco de uva, verdad, es un manjar. Dilo, Julito. Noble y trabajadora. Así es mi tierra. Y que viva Santa Cruz de Flores. Ahí está. El saludo a la gente de Santa Cruz de Flores. Están el día de hoy celebrando la fiesta patronal de la Cruz de 3 de mayo. Así que saludos muy cordiales a la gente de Santa Cruz de Flores. Y esta canción es inspiración de Jesús Vega Rosario, en la voz de Julio Varías. A ver, póngale un poquito, póngale un poquito. No brindan lo mejor. El rico pisco de uva, verdad, es un manjar. 3 de mayo, fecha memorable. De Dejo se divisa al gran cerro patrón. Soy feliz y agradezco al señor. Porque nací florino, ¿qué más puedo pedir? Soy feliz y agradezco al señor. Porque yo soy florino, ¿qué más puedo pedir? Y salud, salud por Santa Cruz de Flores. Saludos a la gente de Santa Cruz de Flores. Un saludo muy especial a la familia Balcázar. La familia Techo Guapaya. A nuestros amigos Champac, ¿no? La familia Champac también en Santa Cruz de Flores. El saludo, pues, a toda la gente florina. ¿Quién más está por ahí? Este, uy, cualquier gran día de amigos por ahí en Santa Cruz de Flores. Bueno, saludos a toda la familia. Willy Balcázar, ¿no? El saludo también para el amigo Antonio Caicho Guapaya. En Santa Cruz de Flores tiene unos vinos espectaculares. La tierra, el vino del Episco. La gente trabajadora, como decía nuestro amigo Julito Chumpitás, más conocido como Julio Varías. Estamos ya listos para nuestra noche de ajedrez, ¿no? Sí, sí, ya estamos listos para nuestra noche de ajedrez. Hoy vamos a hablar sobre el control del centro. Vamos a ver si podemos, de repente nos salimos de la cámara. De repente tenemos que salir de la cámara. Ahí está mucho mejor, creo, ¿no? Ahí se ve mucho mejor el tablero, más grande, más amplio, como para poder explicar. Hoy vamos a ver lo que es el tema del control del centro y algunos conceptos básicos de apertura, ¿no? Porque siempre, como les he venido diciendo, es bueno aprenderse el nombre de las defensas, el nombre de las aperturas. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a picar un poquito de una y otra apertura. Vamos a hacer un picadito ahí de todo un poco, ¿no? Para estar matizando el programa, sobre todo con la gente que recién le está entrando a la ajedrez. Porque hay gente que recién está aprendiendo, ¿no? Y que se interesan en saber un poco de este deporte conocido como el deporte de ciencia. Saludos para Adrián de la Cruz. ¿Cómo está Adrián de la Cruz? Buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. De salud. Espero que lo estén pasando bien. Cuídense bastante. El día de hoy hemos estado también por Girón Real, ¿no? Y, bueno, saludos a la gente de Restaurán Sabor Real. Claro. Saludos también a nuestros auspiciadores. Puesto de Verduras Paola. Gracias al Grifo Caicé. El saludo también a nuestros amigos de Restaurán Frutos del Mar. El día ayer se pasaron con el ceviche. Todos los domingos nos traen por aquí un cechazo. Gracias a Restaurán Frutos del Mar. Bueno, el centro del tablero. ¿Cuál es el centro del tablero? Vamos a ver. Aquí estamos marcando justamente. Estamos marcando ahí el centro del tablero. El centro del tablero conformado por la casilla E4. A ver, vamos a ponerlo nuevamente. E4, D4, aquí D5 y E5, ¿no? Estos cuadritos tienen su nombre. Ya saben que aquí está la columna E, aquí está la fila 4, ¿no? Entonces, este, todos estos reciben su nombre, ¿no? E4, D5, perdón. Este es D5. Este es E5. Ahí está. Y este viene a ser, este de aquí, viene a ser D4, ¿no? Bueno, ya me imagino que la mayoría de ustedes saben, pero de todas maneras vale recalcar, ¿no? El centro del tablero, entonces, compuesto ahí por E4, D4, D5 y E5, ¿no? Estamos el día de hoy para ver lo importante que es controlar el centro. Lo importante que es controlar el centro. Conceptos principales sobre la importancia del control del centro, ¿no? Entonces, este, hay que tener en cuenta también, ahí voy a poner aquí otro colorcito para ver el tema del centro ampliado. Esto que está aquí en el contorno vendría a ser el centro ampliado, ¿no? Ahí lo estamos marcando, ¿no? Lo estamos marcando ahí. Sí, sí, ahí está el centro ampliado, integrado, pues, por las casillas de los alrededores. Bien, este, vamos a hablar sobre el control del centro, ¿no? En esta ocasión vamos a imaginarnos que el centro, esta parte de acá, ¿no? Vamos a imaginarnos que es, este, como una montaña, ¿no? Que es como un mirador, ¿no? De donde puedes mirar o puedes expectar en qué momento te van a atacar. Vamos a ponerlo así como una metáfora, ¿no? Que el centro es como un mirador o una montaña donde puedes visualizar al enemigo, ¿no? Como para que no sea tan plano, como para que tu imaginación vuele un poquito más, ¿no? Entonces, como en las batallas, ¿no? Desde lo alto puedes divisar el ataque de tus enemigos, cuando se acerca tu enemigo, ¿no? Más o menos así que vamos a poner ese tipo de ejemplos. Ese tipo de metáforas, ¿no? Entonces, el centro es ahí como un mirador, una especie de mirador, ¿no? Como para que puedas hacer volar un poquito tu imaginación. Bueno, entonces, este, vamos a tener en cuenta el centro del tablero. Y para darle quizás mayor realce a esta parte de la programación, vamos a colocar las piezas en el centro, ¿no? Y va a ver usted cómo es que tienen mejor, a ver, ¿qué le puedo decir? Tienen mejor movimiento, tienen mayor facilidad para atacar también, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, a ver, vamos a borrar todo esto. Limpiamos el tablerito. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí unos caballos por acá, ¿no? Por ejemplo, un caballo en el centro vendría a ser un caballo, por ejemplo, en cinco posiblemente, ¿no? Vamos a ver ahora lo importante, otro caballito por acá, por ejemplo, ¿no? Y otro caballito por acá. Entonces, aquí estoy poniendo estas piezas, así, de manera de ejemplo, para que ustedes visualicen que cuando tenemos las piezas centralizadas, tienen mayores posibilidades, ¿no? De tanto de ataque y defensa. Por ejemplo, en este caballito, a ver si, vamos a poner el caballo, no sé qué, el caballo vamos a poner, ¿no? Este caballo, bueno, pues, tanto el caballo y el alfí tienen mejores movimientos estando en el centro, ¿no? Por ejemplo, voy a marcar aquí los movimientos posibles del caballo, que está centralizado. Ahí está, ¿no? Y acá también, y acá también, y acá también, ¿no? Miren cuántos puntos ataca el caballo cuando está en el centro. A diferencia, a diferencia, vamos a ponerle otro colorcito, vamos a ponerle otro colorcito a este caballito del costado, a ver ahí, y acá nada más, ¿ah? Miren, y este caballito también, ¿no? Lo he puesto aquí como para ejemplo. A ver. Bueno, ahí podrán visualizar quizás mejor que cuando el caballo está en el centro, tiene mayor capacidad de ataque y defensa, ¿no? Por ejemplo, aquí ataca un punto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos, ¿no? Mientras que cuando está en los laterales, en el costado, se disminuye su poder de ataque o de defensa, ¿no? Ahí podemos ver los puntos, uno, dos y tres, e inclusive si está en esta esquina, solo tendrá dos puntos de ataque o de defensa, ¿no? Claro que depende también la posición de las piezas, ¿no? Esto también va a depender de la posición de las piezas, pero de una u otra manera hay que observar, ¿no? Que el caballo o cualquier otra pieza en el centro tiene más actividad, ¿no? Las piezas en el centro tienen más actividad. Por aquí voy a agregar un alfilito. Vamos a agregar un alfilito también, un alfil aquí. A ver, vamos a poner el alfil ahí. Y un alfil que no esté en el centro, ¿no? Un alfil, claro que no, vamos a ponerlo de manera de ejemplo aquí. Claro que no, no siempre va a haber este, no puede ver dos alfiles de casillas claras, ¿no? Pero lo estoy poniendo de ejemplo. No puede ver dos alfiles de casillas claras, pero vamos a ponerlo como, para ejemplo, que cuando las piezas están en el centro tienen mayor actividad. Como, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver este alfilito que está aquí al borde del tablero. Bueno, ahí, inclusive puede dar un poquito más, ¿no? Vamos a borrar ahí, a ver, las casillas que ataca este alfil del borde del tablero. Son más limitadas que el alfil que está en el centro, ¿no? Miren, vamos a poner ahí las flechas respectivas para que usted pueda observar que el alfil del centro, inclusive controla aquí con mayor facilidad, ¿no? A ver, vamos a ver. Este señor alfil que está en el centro tiene mayores posibilidades de controlar. Inclusive controla los movimientos de este caballo con gran facilidad, ¿no? Ahí lo controla. Si el caballo quiere venir por acá, también lo controla el alfil. Y si viene por acá, también, ¿no? Así que las piezas en el centro tienen mayor actividad, a diferencia de este alfilito que está aquí en el borde, ¿no? Bien, este, algunos ejemplos, entonces, de la importancia que es el control del centro. Vamos a ver también un poquito de apertura y defensa, ¿no? En donde van ustedes también a observar cómo es que tanto las negras como las blancas luchan por el control del centro, ¿no? Así que vamos a ver las ventajas del control del centro. El control sobre el centro del tablero es muy importante. Inclusive poner las piezas en el centro, no se olviden que tienen mayor actividad. Y vamos a conocer también por ahí un poquito de apertura. A ver, vamos a poner más ejemplos, ¿no? Me parece que aquí vale la pena poner la torre también, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el tema de la torre, ¿no? Una torrecita aquí y una torrecita en el cuatro, ¿no? Bueno, en el caso de las torres, en el caso de las torres sí, este, no haría mucho, ¿no? En el caso de las torres no haría mucho. Por ejemplo, aquí, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, siete casillas, ¿no? Estando en el centro, siete casillas. Ahí como que no haría mucho las actividades de las piezas porque aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No tan igual como para este lado, ¿no? Entonces, como que la torre no haría mucho, no haría mucho. Es, creo, la única pieza en donde no haría mucho su actividad. Ataca siempre siete casillas, tanto en el centro como en los laterales. Claro que eso va a depender también de la cantidad de piezas que existan en el tablero. Eso va a depender también de la posición en que se encuentre, ¿no? La partida. Bien, entonces, este, en el caso de la dama, ya hemos visto un poco del alfil, ¿no? Ya hemos visto el tema del alfil. De todas maneras, vamos a poner otro ejemplo del alfil. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, vamos a poner por aquí, esta torre la vamos a retirar. A ver, vamos a ver. Y un alfilito por acá, ¿no? Vamos a poner el alfil por este sector. Y vamos a ver también cómo este alfil tiene todo el control de siete casillas. Mientras que el alfil que está en el centro, el alfil que está en el centro prácticamente duplica, ¿no? Ahí vemos tres y por acá, tres y cuatro, ¿no? Siete. Y por acá también puede controlar, ¿no? Tres. A ver, tiene la posibilidad de controlar más casillas cuando está en el centro, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Este alfilito del centro, trece casillas. Y el alfil que está aquí en una esquina o en el lateral, siete casillas. Bien, de manera de ejemplo lo estamos viendo. Y a poco a poco vamos a ir desarrollando algunas aperturas, algunas defensas, que es lo que la gente también debe saber, ¿no? Y como siempre les he dicho, el nombre de las aperturas, el nombre de la defensa, el nombre de las variantes para toda jeresista es importante. Y vamos a ir picando un poquito, ¿no? Un picadito de todo un poco, sobre todo para que ustedes reconozcan, ¿no? Cuál es la defensa Petro, la defensa hipermoderna, o de repente una defensa Alequín, una defensa PIR, una defensa Grunfeld, una India de Rey. Vamos a picar de todo un poquito, ¿no? También de apertura, la apertura española, la apertura italiana, que ya en algún momento hemos tocado, ¿no? Pero, de todas maneras, este, creo que es razonable que nosotros, que estamos interactuando con ustedes, que recién están entrando a este mundo, tratemos de enseñar prácticamente de cero, ¿no? Bien, y no se olviden, los días, este, martes tenemos para resolver problemas, los días miércoles también tenemos un programa similar a este, y el jueves tenemos torneo para esa gente brava, ¿no? Que ya sabe de ajedrez, tiene experiencia, ¿no? Para esa gente que ya está por encima de los dos mil de él, los días jueves, les invitamos a nuestros torneos de ajedrez para que puedan, este, medir su fuerza ajedrezística. Bueno, vamos a poner el ejemplo de la dama también. Bueno, ya hemos visto que el alfil, estando en el centro, prácticamente duplica su capacidad, de igual manera el caballo, de igual manera el caballo duplica su capacidad, la torre como que no varía mucho, estando en el centro como estando en el lateral, y parece que no podemos dejar de lado a la dama, ¿no? Vamos a ver qué tal es el tema de la dama. A ver, vamos a poner la dama aquí en el mismo sitio, y por qué no poner también a esta damita por acá, ¿no? Vamos a ver, entonces, a ver, a ver, ¿cómo borramos esto? Aquí, chancamos, y lo ponemos ahí, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces, este, vamos a marcar por aquí, este, algunas casillas, vamos a ver cómo le va a esta dama. Esta dama también va de frente, ¿ah? También va de frente, va en diagonal, va de costado, ¿no? Inclusive puede ir aquí, acá, ¿no? Bueno, todas estas casillas, todas estas casillas se está controlando la dama, ¿no? Miren, vamos a ponerla ahí, sí, sí, sí. A ver, por acá también. Ahí estamos, ¿no? Bueno, miren cuántas casillas. Estando en el centro, controla todas estas casillas, y esta damita que está aquí, vamos a tratar de marcarlo de otro color. A ver, vamos a ver, aquí, ya estamos viendo aquí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Bueno, yo creo que sí es visible, ¿no? Yo creo que se nota que la capacidad de la dama lateral, de esta dama que está en este, en esta esquina, es mucho más inferior, ¿no? Se nota, ¿no? Sí se nota. Y si no se nota, trate de notarlo. Bien. Ocho con veintitrés minutos, ¿no? Ocho veintitrés, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo. Saludos para el amigo Rolando Vicente Santaria, también ya está dándole me gusta al programa. Saludos para Rolando Vicente Santaria. Bueno, creo que ya queda comprobado, ya creo que está bien explicado el tema de que las piezas en el centro tienen mayor actividad, ¿no? Y tanto el caballo en el centro controla el doble de casillas de un caballo situado a un costado. De igual manera, ¿no? El alfil centralizado puede controlar todas las casillas mucho mejor. Prácticamente el doble de un alfil que está en una esquina. Bueno, vamos a ver entonces un poquito de apertura, ¿sí? Vamos a ver un poquito también a ver de alguna posición. A ver, a ver. Vamos a tratar de controlar por aquí el centro. Un ejemplo, ¿no? Vamos a poner por aquí el otro tablerito, este, ¿no? Este tablerito creo que es más propicio para poder tener una mejor explicación, ¿no? Vamos a poner aquí un pion y cuatro. Vamos a tratar de poner una posición óptima, ¿no? Para controlar el centro. Una posición que quizás no es fácil adquirirla en el juego. De repente, cuando uno comienza a jugar no se puede hacer este tipo de maniobras, ¿no? por lo mismo que el rival también trata de contradecirte. Sí, vamos a ver un enroque. A ver, más o menos por ahí podría ser que más podemos poner. Una dama aquí, ¿no? Bueno, aquí hay unos conceptos donde se dice que las torres deben estar en las columnas abiertas, ¿no? Y hay otro concepto que también dice poner las torres a la altura de los piones más avanzados, ¿no? Por ejemplo, aquí a la altura de los piones más avanzados también es posible o también es una cosa teórica, ¿no? Poner las torres detrás de los piones más avanzados, ¿no? Así que esta sería una posición óptima quizás para el control del centro, ¿no? Vamos a poner aquí las flechitas para que vean cómo controlan el centro nuestras piezas con una clara facilidad perdón, a ver ahí vamos a marcar primero los pioncitos y aquí vamos a marcar el movimiento del alfil a ver ahí se ve mucho mejor, ¿no? Ahí está ahí está y ahora el caballo también cómo controlan el centro con una facilidad terrible, ¿no? quizás esa debería ser la posición óptima de cómo controlar el centro claro que en la práctica no se hace tan fácil ¿no? en la práctica también las negras ponen su parte el rival pone su parte y trata también de controlar el centro esa es una clave importante en el ajedrez el control del centro bueno, ahí estamos dando una posición casi ideal que se puede mantener y ver cómo los piones y los alfiles tanto como los caballos controlan las casillas del centro bien y muy respaldados muy bien respaldados también por las torres ¿no? que van a estar apoyando el avance central bien pero vamos a ver por aquí otras cositas importantes a ver vamos a entrar ya un poquito de de las defensas lo que le había comentado a ver a ver ahí estamos vamos a armar nuevamente nuestro tablerito a ver y no se olviden que los días martes o sea el día de mañana el día de mañana vamos a estar resolviendo algunos problemas queremos su participación queremos que ustedes sean la estrella del programa y el día miércoles ¿no? también tenemos un programa similar el día jueves no se olviden tenemos torneo de ajedrez el día jueves torneo de ajedrez bueno y hoy también reiteramos nuestro saludo a la gente de Santa Cruz de Flores póngale la musiquita la música de Santa Cruz de Flores es prácticamente un himno para Santa Cruz de Flores gente buena noble y trabajadora así es mi tierra y que viva Santa Cruz de Flores saludo 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 tomás topa que es sabroso el picante florino acompañado de un buen vaso de vino poderán y alambique poderán y alambiques nos brindan lo mejor el rico pisco de uva pintando su manjar 3 de mayo fecha memorable de dejo se divisa al gran cerro patrón soy feliz y agradezco al señor porque nací florino que más puedo pedir saludos a la gente de Santa Cruz de Flores saludos muy cordial aquí le ponemos musiquita esta canción y la tenemos en exclusiva para Radio Bahía no la tiene nadie nosotros nada más esta canción de Jesús Vega Rosario con la voz de Julio Barías gracias a la gente de Santa Cruz de Flores a ver si los chicos de Santa Cruz de Flores este jueves también se animan a jugar a ver los chicos y las chicas de Flores a jugar a Jerez en nuestro torneo de antesala de fin de semana bueno el control del centro es importante pero ya hemos movido bastante con las blancas hemos jugado bastante con las blancas hemos hecho el control del centro con las blancas una y otra vez hemos puesto piezas blancas hemos puesto alfiles blancos caballos blancos damas blancas torre blanca pero que pueden hacer las negras también para controlar el centro entonces vamos a entrar ya un poquito al tema de las defensas que dificultan el control del centro vamos a ver un poquito ahí las defensas el tipo de defensas por ejemplo podríamos ser tener en cuenta por ahí una defensa carocán una siciliana no sé de repente una francesa también vamos a ir conociendo este tipo de defensas como quien también vemos la clave de cómo controlar el centro cómo dificultar que las blancas controlen el centro bueno ante un pión E4 por ejemplo podrían poner pión E5 ya estamos entrando pues en la defensa rusa o la defensa Petrov es una defensa también muy popular muy conocida pión E4 las negras también responden pión E5 tratando que las blancas no avancen y también a la vez están ya controlando el centro es algo muy importante saber también el nombre de las defensas que vamos a ir mencionando por ejemplo aquí otra posibilidad bueno pión E4 también puede ver pión E5 bueno esto a ver pión E4 pión E5 evitando pues este el avance de 5 vamos a ver aquí algunas posibilidades como las negras evitan el avance central o el avance de 5 aquí el pióncito evitando aquí el avance de 5 otra variante que evita el avance de 5 puede ser con la defensa siciliana que es jugar C5 ahí tratando de romper en el centro tratando pues de dificultar tratando de evitar el avance de 4 ahí vemos algunas defensas entonces que evitan o dificultan más que nada dificultan creo que es la palabra correcta el avance de 4 dificultando tener un centro ideal de piones por parte de las blancas como les decíamos alante tener esta estructura de piones en el centro es muy óptimo muy ideal como para atacar y tener pues una buena iniciativa entonces las negras también tienen que hacer algo otra posibilidad bueno esta es de una manera directa de una vez te lanzan aquí el 5 tratando de dificultar el D4 y acá también de manera directa tratan ya de controlar el centro pero también hay otras formas por ejemplo a pión E4 pueden jugar pión C6 preparando el D5 preparando ahí el pioncito de D5 tratando también de dificultar tu estructura de piones centrales por ejemplo aquí si ponen este pioncito acá ya se está preparando si no me equivoco la defensa Carocan aquí si juega por ejemplo D4 te lanza D5 y ya te está molestando el centro esa es una defensa Carocan bien vamos a ver por aquí inclusive a pión E4 también juegan pión E6 si se juega D4 se juegan D5 y ya estamos entrando a la defensa francesa esas son algunas defensas ideales como para dificultar que tengas un centro ideal de piones tratando ahí de romper el pión D4 tratando de abrir algunas columnas con D5 bien bueno a ver vamos a ver otras posibilidades ojo que el centro no solo se controla así de manera de frente también hay opciones por ejemplo el control hiper moderno el centro con defensas que buscan minar un centro sobre extendido sobre expandido también podríamos mencionar te dejan que avances el centro como tú quieres pero al final desde la diagonal puede ser desde la diagonal del ala de rey o también puede ser desde la diagonal del ala de dama tratan de romper tu estructura central vamos a ver por ahí algunos ejemplos vamos a ver algunas defensas hiper modernas como para ir avanzando y vamos a enviar saludos también a fernando salazar como están mis amigos fernando salazar buenas fernandito salud para el doctor fernando salazar ajá muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está saludando también el amigo fernando salazar por el día del trabajo aunque sea un poco atrasado un feliz día del trabajo sí aunque sea atrasadito pero podemos celebrarlo no hay problema no hay problema lo podemos celebrar en cualquier momento salud para fernando salazar también saludos a la gente de dignidad nacional a propósito un saludo muy especial a la gente de dignidad nacional me ha hecho llegar por aquí el presidente de la junta directiva de dignidad nacional una nota importante lo voy a leer porque se está convocando a todos los socios de dignidad nacional a que asistan a una o bueno traten de comunicarse en todo caso por esto de la pandemia sabemos que es un poco dificultoso pero de todas maneras traten de comunicarse con el amigo Pío Macavilca que está convocando para una reunión para este 8 de mayo a las 3.30 de la tarde la agenda conformación de la lista del comité electoral para el cambio de la nueva directiva 2021-2023 atentamente Pío Macavilca comunicado de la junta directiva de dignidad nacional el amigo Pío Macavilca está de presidente o en este caso secretario general ¿no? en este caso es el secretario general bueno saludos saludos a la gente de dignidad nacional gracias por estar también siguiendo nuestra transmisión bueno vamos a ir entonces vamos a hacer por aquí unas picaditas de la defensa hipermoderna ¿no? defensas que buscan minar un centro extendido por ejemplo vamos a poner aquí dejan por ejemplo te dejan jugar con tranquilidad ¿no? tu peón e4 y tu peón de 4 también ¿no? te dejan prácticamente que te permiten que avances tus peones centrales y después que lo has avanzado empiezan ya a contraatacar ¿no? empiezan a contraatacar el centro por ejemplo en la defensa alequín vamos a ver la defensa alequín ¿no? peón e4 caballo f6 y las blancas dicen bueno si puedo avanzar y es importante controlar el centro es importante ganar espacio avanzo dicen ¿no? avanzan y aparte atacan al caballo el caballo se mueve por aquí y después de ello eh fue empiezan a peón e4 caballo f6 podría ser la siguiente variante y aquí viene peón c4 por ejemplo ¿no? y las blancas están felices ¿no? están muy pero muy 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 cómodas en el centro inclusive atacando aquí obligando a moverse a este caballito obligándolo a hacer perder un tiempo más ¿no? el caballo tiene que moverse a b6 la mejor jugada caballo b6 aquí debería sacar quizás caballo este c3 quizás me parece que esto es lo más recomendado caballo c3 me parece lo más recomendado pero vamos a poner un ejemplo de caballo f3 caballo f3 no les recomiendo mucho en esta variante contra la lequín caballo f3 no le recomiendo mucho más bien le recomendaría quizás un caballo c3 o inclusive sí yo creo un caballo c3 pero bueno vamos a poner la manera de ejemplo aquí un caballo f3 y aquí ya las negras tratan de romper en el centro peón de 6 tratando de luchar contra el centro de las blancas tratando ya de eliminar el centro ahí juegan las negras peón de 6 tratando de estropear tu centro expandido en este caso por eso les decía que no les recomiendo mucho caballo f3 sino más bien les recomiendo caballo c3 y si te hacen peón de 6 lanzas acá peón f4 cosa que cuando está el caballo en f3 ya no te lo permite ya no puedes salir ahí así que bueno al menos a mi forma de jugar prefiero caballo c3 y si me hace peón de 6 le lanzo aquí y si me captura lo capturo y sigo manteniendo mi centro e inclusive el alfil no va a venir a molestarme porque la dama lo capturaría cosa que no se puede cuando está el caballo en f3 a ver a ver vamos a ver ahí pero bueno como les decía estamos aquí tratando de explicar un poquito sin mucha teoría sin mucha teoría lo que estamos tratando de explicar un poquito en qué consisten estas defensas y sobre todo el tema de hoy es el control del centro y como en esta posición de peón de 6 ya las negras tratan de luchar contra el centro de las blancas que está expandido te dejaron que avances te dejaron que avances tu peoncito de 4 tu peón de 5 peón de 4 peón de 4 te dejaron que juegues con tranquilidad pero al final ya te ponen un alto bien ese era el tema de la defensa de la equipe vamos a ver un poco de la defensa PIR por ejemplo vamos a ver un poco aquí la defensa PIR por aquí nos están mensajeando cómo está Ángela cómo está Ángela buenas noches buenas noches cómo está saludos a la gente de San Marco de la Guada mucha gente de San Marco de la Guada también sigue nuestra transmisión bueno les invitamos a que compartan el programa que hagan alguna pregunta porque en este programa tenemos pues a a grandes maestros los vi día viernes los día viernes tenemos grandes maestros invitados así que hagan sus preguntas si yo no sé le traslado ahí al al invitado el viernes porque los viernes tenemos grandes maestros ¿no? así que pueden hacer ustedes sus preguntas dejarnos ahí algunas consultas este ajá saludos también a Sandro Lucho La Rosa ¿cómo está Sandro Lucho La Rosa? saludos a Sandro Lucho La Rosa en Guacho ¿cómo está la gente de Guacho? bueno vamos a seguir viendo el tema del centro vamos a ver por aquí por ejemplo la defensa PIR ¿no? vamos a mover nuevamente nuestro tablerito a ver como que poco a poco vamos a ir tratando de conocer las defensas pueden jugar pueden jugar peón de 5 es una jugada posible la escandinava me gusta mucho la escandinava hemos hecho me gusta mucho sobre todo porque hemos ganado varias partidas con la escandinava peón de 6 peón de 6 también es posible peón de 6 jugar ahí el tema de la PIR es una a ver es una jugada posible acá te deja jugar con tranquilidad por ejemplo te deja jugar feliz ahí un D4 y acá caballo F6 ya comienza a molestarte un poquito caballo F6 podría jugar caballo C3 y acá peón G6 si peón G6 si juegas caballo F3 te pone aquí alfil G7 y en algún momento podrás jugar de peón E5 tratando ya de molestar el centro o podrás jugar de peón C5 también es otra posibilidad tratando ya de minar el centro tratando de eliminar tus peones centrales y más adelante pues tendrán una posición también muy pareja muy óptima con gran iniciativa también las negras así que más o menos esa es la idea que luego ya comienzan a ver mire este alfil este alfil va a ser muy útil también ahí mire ahí está bueno desde la diagonal comienza a controlar el centro también las negras no hay diversas formas ya depende del gusto de cada jugador no pueden utilizar también el control del centro con estas defensas hiper modernas vamos a ver otro ejemplo por ejemplo este luego de la pir como le digo esto es la defensa pir la base como le digo cada movimiento tiene su nombre cada variante tiene un nombre hay otro que es casi parecido casi similar que recibe el nombre de defensa moderna y que también lo vamos a ver por ejemplo vamos a ver también vamos a aprovechar este momento de poder tocar un poco de de nombres inclusive la defensa Owell también hay la defensa Owell también quizás un poquito de ello y luego hablar un poquito de aperturas también bueno peón e4 y aquí se olvida de peón de c o perdón c6 o c5 se olvidan de los peones centrales y empieza con peón g6 aquí puedes lanzar peón d4 alfil g7 ya molestando en el centro son posibles jugadas en que posteriormente puede jugar por ejemplo aquí también peón c5 es una jugada posterior a e5 también luchando contra el centro enemigo también es posible pero siempre se lucha por el centro siempre se lucha por el centro del tablero vamos a poner por ahí otro ejemplo la variante Owell también ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? también hablar un poquito de la variante Owell peón e4 claro que no siempre van a tratar de controlar el centro desde este ala de rey también lo pueden hacer lógico poniéndole alfil por este lado que también controla en el centro ¿no? hay que aprender a jugar tanto por el ala de rey y el ala de dama ¿no? entonces este a peón e4 pueden jugar peón b6 y si sacas d4 puede sacar aquí alfil b7 ¿no? y también está controlando el centro ¿no? vamos a tratar de darle el link del programa al amigo Rolando Vicente Santaria ¿por qué no? ¿no? este vamos a ver si el amigo Rolando Vicente Santaria también acepta ingresar hacer parte aquí del equipo y de repente interactuar y cuando y con el público hacer un poquito más entretenido el programa ¿no? saludos a la gente de Chilca un saludo muy especial a la gente de Chilca espero que estén bien saludos para Peña Diegofi ¿cómo está el amigo Premio Silvestre ¿no? grandes amigos que por esto de la pandemia ya no nos podemos ver para jugar en vivo pero este espero que estén bien ahí que también se conecten al programa saludos también a la gente de Lurín Chincha en Yauyos tenemos al amigo Brumel Rodríguez bien y lógico que no solo claro claro por aquí me están dando un gran alcance porque no solo no siempre no siempre van a jugar E4 claro que también existe también existen este las aperturas cerradas ¿no? claro también aparte de las aperturas abiertas también hay aperturas cerradas y también se controla el centro también se busca controlar el centro por ejemplo no siempre van a arrancar con E4 también pueden arrancar con D4 ¿no? y el rival te puede contestar D5 o también te puede contestar a D4 un caballo F6 ¿no? ya algunos dirán bueno entramos en la India Rey o algo por ahí ¿no? es posible es posible entonces a un peón D4 un caballo F6 un peón C4 ¿no? entrando ahí a las variantes India caballo C3 al fin G7 no posible jugar peón G4 tratando ya de hacer un avance pero cuando tú pretendes avanzar te lanza aquí D6 ¿no? tratando ya de controlarlo todo con el peón D6 un clásico movimiento en la India Rey ¿no? este bueno y luego este que quizás saques caballo no tratan ya de romper aquí ¿no? quizás esta puede ser una jugada posible o también puede ser esta ¿no? también tratan de romper ahí ya de molestar en el centro intentando ya luchar contra el centro de las blancas quizás con un peón E5 ¿no? es muy común ahí después de caballo F3 quizás un enroque ¿no? y cuando sacas el alfil aquí o lo pones acá te lanzan ahí ¿no? algo así más o menos bueno bueno digo lo importante es entender el control del centro también existe la defensa Grunfeld ¿no? muy parecida creo que es prima hermana con la India Rey pero por ligeros movimientos ya reciben otros nombres ¿no? por ligeras diferencias ya comienzan a recibir otros nombres ¿por qué no ver también algo de la defensa Grunfeld ¿no? bueno podríamos empezar por ejemplo a peón D4 caballo F6 y aquí C4 podría jugar peón G6 nuevamente tratando de controlar desde la gran diagonal el centro ¿no? y bueno aquí en vez de sacar el alfil en vez de sacar el alfilito entrando a la Grunfeld ¿no? para para entender un poquito que por un movimiento distinto ya recibe otro nombre aquí ya estaríamos entrando a la Grunfeld ¿no? con un D5 ya estamos entrando a la defensa Grunfeld provocando a las blancas a que bueno de repente controlen aquí el centro podría inclusive producirse estas variantes ahí podría producirse quizás un E4 también podría ser ¿no? bueno en fin ahí lo vamos a dejar no estamos jugando exactamente a teoría estamos ahí poniendo un simple ejemplo ¿no? sí, sí pero siempre las negras también tratan de minar el centro poco a poco ¿no? ¿a qué hora es? a ver vamos a ver de repente hablemos un poquito también de apertura 8 con 50 quizás para cerrar el programa para cerrar el programa algunos truquitos en la defensa italiana podría ser ¿no? hablar algo sobre la defensa italiana ya que nos queda escasos minutos que rápido se va el tiempo ¿no? gracias a la gente de Sabor Real gracias a la gente de Grifo Caicé gracias Verduras Paola y también gracias a librería Bazar Fotostática nuestra señora del valle del caballero de los caballeros Elvis Rivas Mesa gracias al amigo Elvis Rivas Mesa un gran amigo que por años nos viene apoyando auspiciando en diferentes eventos culturales y deportivos bueno vamos a ver un poquito un ejemplo en la apertura italiana una variante de clásica ¿por qué no poner en esta hora de la noche yo un E4 no un E5 y acá sigue caballo F3 atacando este peoncito las negras lo protejen con caballo C6 y aquí al fin C4 habría quizás posibilidad de poner aquí pero la clásica aquí la clásica es al fin C5 al fin C5 y las blancas peón C3 ¿cuál es la intención de peón C3? ¿cuál es la intención? ¿no? lanzar aquí el peón central de D4 con el apoyo de C3 ¿no? siempre se juega ahí por el centro como le hemos explicado en principio cuando las piezas están en el centro tienen mayor actividad ¿no? entonces vamos a a seguir por aquí este peoncito que está débil ¿no? lo pueden atacar ahí con caballo F6 aquí hay posibilidades que puede jugar D3 o también puede ir de frente acá ¿no? peón D4 también es posible aquí las blancas las blancas lo que tienen que evitar es que las negras hagan D5 es algo clave ahí cuando juegas la apertura italiana es algo clave que las negras no te hagan D5 si te hacen D5 por algún motivo por alguna casualidad se te van a complicar las cosas evita que te hagan aquí las negras un D5 si tú eres un jugador de apertura italiana evita que te hagan D5 las negras tenlo en cuenta ponlo a prueba ¿no? siempre es bueno que tú pongas a prueba y dices no, está loco convencete convencete tú mismo sácate las dudas ¿no? y ojo que no lo decimos nosotros la teoría que ya por años ha venido evolucionando y la siguen manteniendo y te recomiendan que no no te dejes hacer un D5 porque se pone ahí ya muy pareja pierdes la iniciativa e inclusive podrías perder la partida no quiero ser tan dramático diciendo que vas a perder pero ponlo a prueba bueno a peón D4 aquí las negras pueden capturar por ejemplo ¿no? se pueden producir los cambios aquí el alfil a B6 tampoco es recomendable tampoco es recomendable un alfil B6 luego vamos a tratar de ver si el tiempo nos permite pero a un un peón en esta posición mejor es dar un jaque poner el alfil B4 dando un jaque y aquí hay posibilidades ¿no? caballo C3 para tapar el jaque y posibilidades también de alfil D2 tapando también el jaque y como interrogando también al alfil qué es lo que quiere hacer ¿no? entonces aquí alfil B4 por ejemplo vamos a ver ojo que si pones alfil D2 aquí también se crea una debilidad ¿no? ahora hay que analizar ¿es comestible este peón o no es comestible? eso hay que evaluarlo no vamos a entrar mucho en teoría ¿no? ya habrá otra ocasión mientras tanto vamos a poner el alfil D2 aquí podría capturar y podría capturar con dama también ¿no? con este caballo como que no es tan óptimo pero podría capturar con este caballito y como les decía no es recomendable que te hagan D5 aquí ya las negras tienen la posibilidad de hacerte D5 algo que no es tan óptimo ¿no? esta jugada podríamos decir que es la jugada soñada de parte de las negras las negras esta jugada es como la ideal ¿no? es la que siempre desean su jugada favorita podríamos decir ¿no? si consigue hacer peón D5 igualan la posición y esto este peoncito este avance a D5 es lo que debe evitar que se produzcan ¿no? sobre todo las blancas ténganlo en cuenta bueno no vamos a entrar mucho en el tema teórico vamos a seguir por ahí analizando algunas variantes más a ver cómo estamos con el tiempo 8 y 54 8 y 54 aparte también estamos a la hora no vamos a vamos a repetir nuevamente las variantes si vamos a repetir por ahí las variantes porque es bueno ¿no? es bueno que la gente que recién se está enganchando al programa la gente que recién está entrándole al ajedrez lo tenga en cuenta ¿no? vamos a repetir lo que acabamos de hacer peón D4 peón D5 bueno a ver vamos por aquí ¿qué será? el amigo Añazgo un saludo para el amigo Añazgo esperamos pues que en estos días se incorpore al equipo el amigo Añazgo Añazgo Cabero un saludo para el amigo Champion de Mala más conocido como Champion de Mala Añazgo bien estábamos en esta posición ¿no? de D4 aquí capturan capturan y les comentaba pues que había posibilidades también de poner el caballito en tres ¿no? voy a poner aquí el caballo ¿no? acá pueden tomar las blancas en roca acá se producen los cambios bueno aquí no no es recomendable no es recomendable comer no es recomendable capturar porque las blancas te juegan E1 te dan jaque y aparte de amenazan ¿no? así que esa jugada no es recomendable hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta ¿no? si hay que tener en cuenta esa posición ¿no? bueno aquí en vez de capturar lo que le decía ¿no? lo más soñado y anhelado en las negras peón de 5 ¿no? si nuevamente hacen peón de 5 yo creo que las negras están felices aquí te van a hacer perder un tiempo está clarísimo ¿no? que vas a tener que perder un tiempo ahí te están amenazando el alfil ¿sí? ahí me parece que están bien ¿no? el caballo bien centralizado te hace perder aquí un tiempo ¿no? entonces también va a tener la posibilidad de desarrollar este alfil clavando ahí a la dama ¿no? poner el alfil ahí clavando entonces la cosa es en pareja ¿no? con un D5 creo que aquí se ha visto mucho más claro que la jugada soñada para las negras o la jugada que van a anhelar siempre va a ser jugar en D5 ¿no? bien a ver un saludo también a nuestros amigos de librería basada fotostática nuestra señora del valle pero aquí lo que queremos es explicarte sobre todo pues el poder del centro ¿no? es lo que queremos que ustedes puedan apreciar ¿sí? en estas variantes que estamos exponiendo no sabía los días jueves tenemos torneo de ajedrez participen en nuestro torneo participen en nuestro torneo de ajedrez hay muchos chicos que desean tener roce actividad ¿no? que desean medir su fuerza ajedrezística así que están invitados ustedes a acompañarnos todos los jueves todos los jueves de pata ¿no? a ver vamos a a ver qué pasó este alfín es este alfín es el que quiero mover bueno estamos volviendo nuevamente estamos volviendo a ver por aquí la misma posición de Anantes para ver cuál es la mejor jugada de las blancas ¿no? siempre es bueno analizar un poquito más al menos a mí me encanta que tú puedas analizar ¿no? qué pasa después de estas variantes bueno aquí también hay esa posibilidad ya te he dicho que no es recomendable o no es recomendable que te vayas para allá ¿no? después del jaque a ver vamos a ver bueno aquí siempre es bueno observar un poquito la posición para las blancas como les decía las negras quieren hacer esto ¿no? de 5 y les va bien entonces lo que las blancas deben hacer es evitar que hagan de 5 cómo evitar que hagan ahí el de 5 pues es adelantándonos al rival ¿no? es adelantarnos adelantarnos a las negras y nosotros jugar de 5 ¿no? si jugamos de 5 ya el otro no va a ser de 5 aparte que estamos amenazando a su caballito ¿no? y le estamos haciendo perder un tiempo ¿no? es una jugada muy interesante ¿no? bien este estamos llegando ya a la parte final del del programa estamos llegando a la parte culminante por el día de hoy esperamos tener un encuentro más amplio el día de mañana vayamos a estar resolviendo problemas vayamos a estar resolviendo los ejercicios que también es muy útil para todo ejercista póngame la música de Santa Cruz de Flores ahí está buenas noches que nos pasen muy bonito nuestra noche de ajedrez de lunes a viernes como siempre de 8 a 9 de la noche saludos a la gente de Santa Cruz de Flores felices fiestas patronales hoy es el día de la Santísima Cruz del 3 de mayo una festividad que Santa Cruz de Flores lo celebra años tras años subiendo al conocido y popular Cerro Patrón saludos pues a todos los devotos de la Cruz del 3 de mayo hasta el día de mañana no se olviden el día de mañana de 8 a 9 de la noche buenas noches hasta el día de mañana permiso buenas noches Perú ¡Suscríbete!